Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. Aunque ningún municipio está al 100% en cumplimiento de compromisos de seguridad, el gobierno del estado ya hizo la primera entrega de equipo por alrededor de 126 millones de pesos. Los municipios sí fueron penalizados con recurso por falta de entrega en algunas áreas, pero ninguno se quedó sin apoyo. La entrega fue de 13.329 bienes como patrullas, motocicletas, plantas de luz y equipamiento en general para los policías. Miembros de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, mejor conocida como AMOTAC en Guanajuato, se unieron al paro nacional convocado en los estados del centro del país. Informaron que esta protesta es motivada por la falta de atención al hombre camión en sus demandas por mayor seguridad en las carreteras, pues particularmente en Guanajuato la delincuencia es lo que los afecta. Sofía Huet López, comisionada de seguridad en el estado, aseguró que no hay afectaciones por el movimiento de camioneros que comenzó esta mañana. Un elemento de la policía y tránsito de Apaso del Alto fue acribillado cuando salía de la corporación con rumbo a su domicilio. Los hechos ocurrieron antes de las 9 de la mañana en el camino que conduce a la comunidad de la Cuevita de Galvanes, donde se encontró la camioneta con al menos 20 impactos de ovala de diferente calibre. Continúa pendiente de todo el contenido a través de ZonaFranca.mx y de nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.